el objetivo de este vídeo en los próximos cuatro minutos es explicarte cómo puedes crear un metric profile a partir de una sesión transversal de una treja trapezoidal hecha en autocad ahora vamos a crear un profile o un metric profile a partir de una información y una teja trapezoidal en autocad vamos a file le decimos new family busco metric profile y estando acá pongo unidades en metros ya que el perfil lo dibujé en autocad en metros e inserto import cap y busco la teja trapezoidal y aquí ya me aparece ahora a partir de esta información que tengo acá voy a a calcarla create line pip line y empiezo a marcar clip sobre los diferentes segmentos que me conforman el perfil y y y y y y y como estoy en error la repinté las de la parte inferior las voy a hacer ahora porque me tomaría el eje y no me interesa el eje me interesa eso las partes planas o los valles de la bueno ya teniéndolo ahí voy a borrar voy a decirle filter y quito las líneas y le doy suprimir para que me borre el autocad que importe ahora sí ya puedo terminar de crear el perfil que aquí hasta acá que aquí hasta acá que aquí hasta acá y faltaría el pedazo que cierra aquí si yo hago una ventana de todo este conjunto tiene que decirme 42 elementos efectivamente aquí me dice 42 significa que no hay ninguno repetido porque si contamos la cantidad de segmentos que se forman son 42 ya teniéndolo ahí lo grabó 6 lo llamo deja trapezo ideal 360 tacito y cierro y cierro y cierro 3 7 8 9 9 10 11 12 13 16 y cierro